Mi articulación se presta para el movimiento Mi mano en tu cintura empieza a sentir su sudor Roja, rojo, liciebre, pan de la mano, doctor Roja, rojo, liciebre, pan de la mano, pan de la mano, doctor 9 de la mañana, 43 minutos, muy pero muy buenos días, Necochea, que quema ahí Feliz año nuevo, para todos los que desde el año pasado no nos vemos, no nos escuchamos Muy pero muy buenos días a toda la gente linda que nos escucha en los distintos barrios de la ciudad Y llegamos, llegamos al 2018 en una semana con mucha gente de vacaciones aquí en la radio Distendida, un poco con algunos arreglos que también estamos organizando aquí de equipo Dedicados a empezar el año lo mejor posible, descansando en lo posible Muy pero muy buenos días a toda la gente linda que nos escucha a través de la www.lavosdj.com Y lavodigital.com.ar Muy pero muy buenos días a los amigos de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram 24 grados la temperatura actual en la ciudad, aunque parece que ya me estoy quedando corto Para hoy una máxima prevista de 31 grados el viento que sopla del sector norte El mar está planchado espectacular Así que nos espera un día, pero realmente de playa A los que pueden ya están saliendo por ahí, a los que no, bueno Vayan pensando de qué forma, en qué momento me hago una escapadita Comenzó enero, comienzan las distintas actividades, se viene el Festival Infantil, se vienen los Reyes Y el fin de semana vamos a tener los Reyes por aquí en la radio Así que si tenés algunos caramelos que te sobran o la posibilidad de poder ayudarnos a compartir Y a sacarle una sonrisa a muchos chicos de Quequén Te esperamos, estamos aquí en Avenida Benedito Campos 881 al ladito del puente colgante Estamos necesitando golosinas que vamos a estar repartiendo Repartiendo en los distintos barrios de Quequén el viernes con los Reyes Mañana en vivo desde el Festival Infantil Mañana una nueva edición del Festival Infantil Y se vienen las distintas actividades, se viene la fiesta de las colectividades Y algo que año a año y últimamente se viene realizando también Son los tradicionales encuentros de moto ahí en el parque Miguel Lilio La gente de Moteros Unidos Neco Chía está ahí ya prácticamente en la previa En este caso creo que no va a ser en el parque Si hay un gran encuentro, el primer motor rock, para eso lo tengo al amigo el Vasco Y a Mirta Que nos vienen a visitar Mirta Pascualetti ¿Cómo andan chicos? Buen día, feliz año Feliz año, gracias igualmente Todo bien, gracias a Dios Bueno, contame ya, ¿un nuevo encuentro? ¿Que están por realizar o es el primero? Porque ahora veo acá, yo me mezclo, ¿no? Los que son de octubre y mezclé ahora con lo que tiene que ver con lo de enero Nada que ver Bueno, saludamos, muy buenos días Feliz año para usted, para toda la gente linda de la radio Para cada uno de los oyentes Es el primer motor rock Estamos debutando este año con el primer motor rock Para el 26, 27 de enero En las instalaciones del Club Del Club del Valle Del Valle Ahí en calle 70 70 y 22 No, y 27 70 y 27 Bueno, un lugar bárbaro Realmente ahí en la guilla de un río espectacular Con un lugar muy cómodo aparte Este, bueno Ese es el primero, ¿cómo nace? Hay algo más Queremos seguir la fiesta Porque está, es tradicional ¿Qué se hace? En octubre En octubre Todos los años Después tenemos el motosado que hacemos en mayo Y queríamos hacer algo en el verano Porque en el verano no había nada Sobre la costa no hay nada en el verano Para lo que es un moto encuentro Y eso no había nada Así que ya el año pasado venimos pensándolo a hacerlo Y bueno, este año terminó el motor rock Y lo pensábamos y dijimos Y lo largamos Y lo largamos ¿Cómo, qué tendrá de particular este moto encuentro, Vasco? Este moto encuentro va a ser un poco más diferente Porque lo que no vamos a hacer ¿Cómo se hace el motor rock? ¿Cómo se hace los moto encuentros? No vamos a hacer caravana Porque calculamos que va a haber mucha gente Y para no entorpecer el tránsito Así que bueno Este año lo que hacemos acá en la cancha del Club del Valle Es todo lo que sea rock Se va a escuchar desde las 6, 7 de la tarde hasta tarde Bandas de rock O sea, un festival, obviamente, ¿no? Todo de rock De fondo Nos faltará, Mirta, por supuesto Las cantinas Hay cantina Cantina de bebidas Hay cantina de comidas Hay baños Hay duchas Hay stand Para los que quieran venir a vender A exponer sus cosas Va a estar el lugarcito para los stand Para toda la familia también Esto va a ser también para Es un espectáculo, un evento para toda la familia Así que bueno Estamos invitando a toda la gente linda que se acerque Porque bueno, para nosotros es muy importante Hacer esta actividad para la ciudad de Necochea La ciudad de Quequén Y también sus alrededores, ¿no? Donde de distintos lugarcitos Van a venir moteros, moteras Para estar compartiendo con nosotros Bueno, distintos lugarcitos Seguramente este viaje que Que tuviste hace muy poquito Este 2017 Que hemos visto Por diversas rutas Sí Ha promocionado en Necochea Ha promocionado en los encuentros Sí, sí, la verdad que ¿Vengan alguno de estos que uno hace en el camino o no? Y mirá Hay un peruano Ken Lobo Aventurero Él está haciendo toda Sudamérica En un torno a 250 Así que Él ahora está en Santa Fe Para Calculo el 22, 23 de Enero Lo tenemos acá Así que bueno El Ken Lobo Aventurero Nosotros viajamos desde Desde Bolivia hasta Wally Wally Chu Viajamos con él Y él ahí siguió Y bueno Después está Hay Marcos Anda en una Ciambretta 125 También Ahora está en Bariloche Y van a andar por acá Después también tenemos Los Los colombianos Que están en Buenos Aires Que también Para la fecha esa Van a venir todos por acá Así que bueno Nosotros dijimos Que vengan por acá Que va a haber Nosotros ahora Estamos también haciendo una sede Con una posta motera La posta motera es Para gente que ande viajando O va a tener lugar para dormir Y bueno A eso no se le cobra nada Gente que anda Gente que va a andar viajando Que tenga un lugar para dormir Así que bueno Vamos a empezar a ver más gente Con Viajantes Que viajantes Que andan en la moto viajando Van a empezar a venir Porque al enterarse Que hay una posta motera En Necochea El motero Se tira 50, 100 kilómetros Para ir hasta la posta motera Seguro Los moteros Tienen un poco Esa particularidad De comunión Entre ellos Un lenguaje Digamos prácticamente Que bueno Que los une Y hace esto De decir Bueno no Prefiero Ir a dormir A la posta Que por más Que tenga No sé El dinero Para ir para el hotel No no Que aparte ellos Van pensando A ver donde hay una posta motera Para ir Y no son de ir a hotel Ni a camping Por ahí son más Para acampar En una estación de servicio O en algún lugar Que le de Para dormir En el patio Arman la carpa Y ya está Ha crecido Pero cada vez más Es la gente Que se está animando A salir A hacer como Bueno como vos O varias Estas travesías Así de Muchos kilómetros Te encontraste En las travesías Así con postas Que hay en otros lugares Si Nosotros Por ejemplo En Chile En la primera Estábamos parando Un semáforo Ya no íbamos a dormir En un hotel Y nos pegan Unos bocinazos Un muchacho En un auto Dice Eh flaco Vení Que nosotros Tenemos una posta motera Y bueno Lo seguimos Y terminamos En una posta motera Esa Después terminamos Bueno En Oruro Encontramos Una posta motera También En el encuentro Después estuvimos En Salta En Salta En la casa de Franco Una posta motera También Que nos tiramos 50 kilómetros Para un costado Y fuimos hasta ahí Y la verdad La pasamos re bien Tuvimos dos días Y En Guayguaychú También estuvimos Ahí estuvimos Eh Paramos casi Todo un día entero Ahí Y estuvimos con Yago También Que está recorriendo Toda Sudamérica Eh Luna La colombiana Que estuvo acá en Necochea La encontramos ahí Eh Mucha gente Viajera Estuvimos encontrando ahí Eh Bueno Eh O sea que Que cada vez son más Es así Yo creo que veo Veo siempre publicaciones Que fulano Que se fue Va creciendo Sí, sí ¿Hasta dónde has llegado? Lo más lejos No, no Yo no he llegado muy lejos Yo viajo mucho a Córdoba Río Cuarto Que tengo toda mi Mi familia allá Después bueno Por acá por la zona Toda la zona Obviamente Cuando me puedo hacer Una escapadita Me la hago Este Y ahora tenemos previsto Con mi amigo Después de De la temporada Este Llegar hasta Salta Jujuy Así que bueno Vamos a ver Cuando En qué En qué mes Arrancamos Para hacer Este Lo vamos a hacer En moto Así que bueno Nos vamos a ir Hasta Salta Jujuy Y vamos a ir Recorriendo un poco Bueno Que tenemos tantos Lugares lindos En la Argentina Así que bueno Vamos a estar recorriendo Bueno Volviendo al evento Al motor 26 27 de enero La gente Como se puede comunicar Con ustedes Contame Hay un valor 100 pesos la entrada 100 pesos la entrada Y pueden venir Y pueden Hacer el acampe Si 100 pesos la entrada Vale para los dos días Para escuchar todas las bandas Que van a sonar Así que bueno Y bueno Se pueden comunicar Con el Facebook De Bernabé Vasco Arrojo Enmail.com Si no En la página De Motero Unido Necochea Y si no Los teléfonos Que tenemos 2262 1551 7049 Y 1563 9310 Que es el mío Este Y después Los otros No me los acuerdo El de Bueno Te veo acá El de Sonia Que es 40 6109 Exacto Y el de Jorge 06 El mismo Termina en 04 6104 Bueno Moteros Y los no moteros Que quieran ir a escucharlo En el rock and roll Sí La gente va a estar abierta Eso va a estar Es una No se cobra casi nada Pero Está muy bonito Va a estar bueno Y espero que nos acompañe el tiempo Porque Pichimos hacer algo en el verano Porque este lindo Noches de verano Y bueno Cambiamos un poquito el lugar Porque La gente pedía que cambiemos el lugar Y bueno Lo cambiamos Vamos a ver Que Que nos sale de esto Que Lo que salga Pero que sea lo mejor Sí Con rock and roll Con Con toda la gente De motera Ahí unida Organiza entonces Moteros Unidos Necochia 26 27 de enero Atención turistas Atención los residentes De la gente De la gente De la zona Otra ¿Qué es? Viernes Sábado Sábado Viernes Sábado Viernes Sábado Viernes Vasco Muchísimas gracias Por el espacio Que tengas un lindo año Y esperemos verlos por ahí Seguramente por ahí vamos a andar Seguro van a andar nuestro representante En lo que es moto Marcelo Apirós Por ahí seguramente Que quizás sea No sé Locutor Vaya Gracias por la visita Choco Gracias a ustedes Los moteros Unidos Invitándonos 26 27 de enero Entonces A este primer Motorrock En Necochia Club del Valle Club del Valle Esta oportunidad Chau 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 chau